Sí, me autoconvoco si les parece bien, chicos, porque 110 años de su inauguración oficial, ¿de qué estoy hablando? De la visita, yo no sé, si fuiste a San Diego y no pasaste por la Gran Central, que es la estación de trenes, donde confluyen todos los trenes de Nueva York, te perdiste algo que realmente valía mucho la pena. 110 años entonces de su inauguración oficial, la visitan 750.000 personas, a diario, 750.000 personas a diario pasan por esa estación que realmente es muy, pero muy linda. Ya cuando llegás, si no me equivoco, todos los días me equivoco, tenés un reloj, tiene un reloj de Tiffany muy lindo arriba y tiene dioses, tiene a Mercurio, es uno de esos, creo que Minerva debe ser la otra diosa que tiene allí y no sé qué otros dioses tiene más, pero ese reloj es precioso, pero es muy interesante desde el punto de vista arquitectónico y muy interesante de las cosas, la simbología que tiene allí. Fue reconstruida tres veces, porque pensaban que iba a ser una estación destinada para algo, para distinto y tres veces se modificó esta... Es más, estuvo a punto de ser demolida para que iban a encajar un rascacil, iban a ser una torre monstruosa y al final se detuvo. Tiene un mural arriba que tiene toda la constelación, muy linda, que vos la ves, pero aparentemente está al revés, la hicieron mal. No. Está al verde, está al revés y bueno, son detalles de eso, que además está divino porque ve los puntitos de las estrellas. Y en ese mismo mural, yo creo que es ahí, en ese mismo lugar del costado del mural, tuvieron que limpiarlo. ¿Se acuerda, señora, antes que se fumaba por todos lados, que allá no se puede fumar más? Bueno, se fumaba ahí adentro, que era una cosa de locos, ¿no? Y además fumaban pipas y cosas. Y tuvieron que limpiar todo el techo, pero dejaron un pedacito, un recuadrito, Dani, esto está bien interesante, creo que es ahí al lado, un recuadrito en donde se ve cómo estaba el techo antes. Y es un asco. Claro, qué asco, ¿no? Una porquería, o sea, parece que quedó un parche. Es decir, no, no, es para mostrarte cómo quedó eso antes de ser limpiado, ¿no? Pero, curiosamente, también durante la Segunda Guerra Mundial, se lo veía como un punto estratégico, ¿no? De donde confluyen trenes y donde había muchos cables de energía eléctrica. Hitler lo tenía acá, eso, quería bombardearlo, o sea que se salvó del atentado de Hitler, ¿no? Era un blanco de Hitler para ser bombardeado y para colocar bombas. Hay una vía de tren secreta escondida allí en las profundidades, ¿no? Que te llevaba, los Vanderbilt tenían alguna forma de comunicarse de un lado a otro y tenía una vía secreta. No sé si está habilitada ahora, pero tiene. Otras cosas increíbles es que tiene comercio, ¿no? Tiene un bar, ah, tiene un bar que no me acuerdo cómo se llama, perdón. Un bar que es espectacular, que totalmente mantenido de la época, muy exclusivo y es divino. Y otra cosa insólita, en el primer piso tiene canchas de tenis. Podés ir a jugar al tenis a la Gran Central, ¿no? Creo que son propiedades de Donald Trump, eran propiedades de Donald Trump las canchas de tenis. Y además, vos sabés que yo me decía, bueno, lo que debe ser, me acuerdo que pregunté, porque sepa, señora, que estuve, como yo le conté en otro momento, estuve tocando el trombón allí y fui invitado a retirarme de una forma que se discrimina el músico, el músico que se inicia en el tocar el trombón. Ajá, ¿te sentiste discriminado, excluido? No, no, además, lo curioso, la delicadeza del policía, ¿no? ¿Qué tal, cómo está? Además se presentan, ¿no? Me llamo Carlos, ¿eh? Te vas a tener que ir. Allí marché con el trombón y la cajita, el trombón, que era muy linda, que ahora la tiene el señor Cairo Herrera, que se la vamos a pedir porque voy a hacer algunas demostraciones. Me estaba preguntando si en algún momento tocaste el trombón acá. No, no lo toqué, lo podría hacer acá. ¿Qué estamos esperando? También hay un lugar en esa bóveda que tiene distintos ambientes, hay lo que se llama la Galería Susurrantes, la traducción, donde vos te pones ahí una distancia, ponele, ahí es larga, ¿no? Como 25, 30 metros, donde yo, por ejemplo, te digo, alay, alay. ¿Y vos me escuchás? Me hace acordar. Me encanta. Sí, ahí en Cádiz, la casa de Dalí, que también tiene un lugar medio parecido con un que también hablás y de retumba, ¿no? Y para terminarle, en la parte central de la estación, hay un reloj muy lindo que tiene varias caras, un reloj que está, no solo está asegurado, sino que también fue tasado, ¿no? Encima de la cabina de información en el centro de la terminal, hay un reloj que tiene cuatro esferas hechas de una sola pieza de ópalo precioso, señora. El total, Sotheby's tiene, entiende que ese conjunto, que eso no es muy grande el reloj, ¿eh? Es un... Míreme las manos. Es una cosa así. Así el alojo. Es así. Sotheby's lo evaluó entre 10 y 20 millones de dólares. Es un secreto extra dentro de esa misma cabina de información. Hay una escalera secreta de acero oculta por el contenedor cilíndrico que conduce a una cabina de información de nivel inferior. Ahí está el reloj. Es un poco más grande, señora, pero es lindo el reloj. Un reloj precioso. Así que... ¿Qué hace corto, Martín? Si piensas... Sí, no, no. No es así. Lo vi más grande, lo vi más grande. Bueno, más grande, en fin. Digo, si está por viajar a Manhattan, no se pierda. Digo, no va a haber nadie que no le recomiende ir a la Gran Central en sus 110 jóvenes. Me lo voy a anotar para cuando vaya. Sí, sí. ¿No? ¿Cuando vaya? Sí, es precioso. Digo, no hay forma de que se olvide de hacerlo. Va a caminar por el Central Park y va a ir a la Gran Central. Y ahí llego. Está perfecto. ¡Anaji!